Y con la presencia de Tatiana va a ser un programa espapirifártico. Al ratito, ahí lo ensayamos. Espapirifártico. Hola, Joe. Hola, Ale. Hola, Anita. Pájaros en el alambre. Oigan, ayer de última hora les mostramos cómo reaccionó Enrique Guzmán al encontrarse con la prensa a su salida del centro de vacunación porque fue a recibir su segunda dosis de la vacuna. Vean lo que pasó desde su llegada. Enrique Guzmán y su esposa Rosalba Welter acudieron al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria para aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pero al bajar de la camioneta, escoltados por personal de seguridad y al percatarse de la presencia de los medios, el cantante decidió ignorarnos. Señor Enrique. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, señor? Señor, ya la segunda vacuna. Bienvenido, buen día. Señor, ¿cómo se siente? Ya está recibiendo la segunda vacuna. Señor, ¿cómo está? Señor, ¿ya listo para recibir la segunda vacuna? Señor Guzmán, véngase conmigo, papá. Gracias, por aquí, por favor. Adelante. Señor, ¿ya listo para la segunda vacuna? En menos de 15 minutos, Enrique Guzmán y su esposa quedaron vacunados. El intérprete y su personal de seguridad buscaron a toda costa ser auxiliados por elementos de la marina para que los dejaran salir por otra puerta, al percatarse que la prensa seguía esperando. Enrique Guzmán logró su cometido y le permitieron abandonar el lugar por un acceso no habilitado para los demás adultos mayores. Señor, ¿cómo está? Lamentado. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra, don Enrique? ¿Cómo se encuentra con este? ¿Cómo se encuentra con este? ¿Cómo está lo que ha pasado? Algo que nos pueda comentar. Señor, ¿cómo que nos pueda compartir de Frida? Lamentado mucho por lo que está pasando. Enrique. ¿Quieres decirle al público de las acusaciones? ¿Qué calor está la situación? Hacia enfrente, hacia enfrente, que la mueva. Señor Enrique, regálame un minuto. ¿Vio el comunicado de la señora Silvia Pinal? Que la mueva hacia enfrente. Quédame, señor Enrique. Quédame. Cuidado. La puerta. Déjame hacerlo para adelante. Ahí está, aquí está. Vamos. Se va a mover camioneta. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Pues ahora sí que diría Eugenio Derbez, pues, ¿qué dijo? Nada. Pues mira. O sea, nada, no dijo nada, así. O sea, ellos desatan la bomba y luego ya no quiero hablar. Qué raro. Bueno, que él dijo, y fue claro que ya no quería hablar del tema. Pues es que... Pero sí habló. Sí. ¿Qué puede decir? Si le hemos dado hasta por debajo de la lengua. Ahora, pudo sortear a la prensa. De lo que no se pudo librar es del escarnio público. Una adulta mayor que estuvo ahí, ahora sí que coincidió con que el señor acudiese a que lo vacunaran. Me dijo que la gente sí se nota que ya le tiene repulsión. Y algo más de lo que... Y contrario a lo que fue la primera ocasión que la gente se acercaba para la foto del recuerdo, para saludarle, para decirle, señor, sus glorias, el rock and roll, que ahora, al menos lo que sucedió en el momento en que estaba ahí en el módulo, esta adulta mayor, les repito, que coincidió con Enrique Guzmán, que sí se nota ya la repulsión de las personas. No, 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 pero ya no fue el vamos a tomar la foto. Claro, y hay algo de lo que no puedes escapar. Y es que afuera es que del escarnio público nadie se escapa, ¿eh? No, y hay algo de lo que no puedes escapar de tu conciencia. Sí. Porque tú puedes aparentar hacia los demás mil cosas, mil, todos podemos, pero realmente uno sabe qué traes bien, qué traes mal, qué hiciste correcto, qué pecados cometiste o delitos, o como le quieran llamar, cada quien dependiendo su religión, o qué cosas estuvieron inadecuadas, él lo sabe perfecto. Oye, y aprovechando el tema de la vacuna, Alejandro Fernández ya se había vacunado. Ahorita estábamos platicando de ese tema. ¡Ay, ya está foto! Pero aquí lo importante es, y que nos quede de ejemplo a los demás, aunque te vacunes, te sigues contagiando, solamente que ya eres asintomático. Por eso es tan importante, aunque estés vacunado con la segunda dosis, seguirnos cuidando por los demás, porque seguimos contagiando a los demás, aunque uno ya se sienta bien. Pues sí, si se confirma que tiene COVID, pues esto sería contundente. No se va a sentir mal, pero si tiene COVID, sí puede contagiar. Así es, así es. Frida Sofía continúa recopilando material de entrevistas anteriores del pasado, donde asegura que son pruebas. Estas reacciones las hemos visto en su cuenta de Instagram, y compartió una visita que hizo, tanto ella como su mamá, Alejandra Guzmán, al desaparecido programa de Cristina Saralegui. Y ahí Alejandra Guzmán habla de la violencia de la que fue testigo en la infancia. Vamos a ver la nota. Te va a volver a hacer eso hasta que te mate. Y yo lo digo porque también alguna vez a mi mamá la golpearon, y yo vi cómo la golpeaban. Y eso yo no quiero que le pase nunca ni a mi hija, ni a mí. Y lo digo porque pasa, y es muy triste. Ay, ahí también la cara de Frida dice más que mil palabras. Y aunque no pronunció los nombres Alejandra Guzmán de Enrique y Silvia, pues la deducción, ¿verdad? Pues claro. Atando cabos, pues se refería. Silvia lo ha dicho claramente. Así es, así es. Y en el libro, lo mal que la trataba. Entonces, pues son cuentas que uno va acumulando, y que ahí se quedan pendientes. Sí, aunque los que defienden a Enrique y a Alejandra y a Luis Enrique, también ha circulado otro video en donde Frida habla muy bien de su abuelo. O sea, porque dicen, bueno, también está esta parte, porque le mandan un mensaje. ¿La que le hizo Andrea Escalona o cuál? No, la de Despierta América. Entiendo. No sé si era Andrea. Porque también en una que le hizo Andrea Escalona también habló bien del abuelo. Pero bueno, era mientras querían guardar las apariencias. Sí, claro. Porque acuérdate que tú puedes decir, ay, tal persona es lo máximo y solamente es porque es lo que tienes que decir o por guardar, no ensuciar el nombre y porque a lo mejor sí quería que la apoyara musicalmente y no estaba preparada para decir la verdad. No, no, no. Y de hecho, allí, yo lo repito y lo he dicho siempre, a la víctima nunca la voy a poner en duda, pero estamos mostrando todas las partes. Porque el público también está... O sea, cuando muestran un video, sacan otro. Creo que no hay necesidad y ya lo habíamos dicho en este programa también. O sea, ¿por qué tener que estar justificando lo que está diciendo una víctima? Creo que con sus palabras es más que suficiente. Y estaba viendo en Chisme No Like, fíjate que el chofer de Silvia Pinal, Domingo, que trabajó con ella más de 25 años, va a demandar a Luis Enrique porque lo corrieron y no lo indemnizaron. Lo mismo que hizo con la muchacha de servicio, Mari, que también ya ven que la quitaron. Porque dice que le quieren quitar a toda la gente que la conoce y que le dice cómo son las cosas. Entonces, así pues la islan, la dejan sola. Y bueno, pues él, le decían los abogados, pues también demande a doña Silvia Pinal. No, a ella la quiero mucho, la respeto, no la voy a demandar. Pero a Luis Enrique sí. Entonces, pues esto se ha complicado de una manera ya no solo con Frida, sino en otros actos. Que Luis Enrique, a él lo señalaba a Domingo, de ser quien filtraba imágenes. Y esa es la versión que le dio a su amigo. No, también recuerda que señaló a Mónica Marván, también de Vendenotas y que pues era la que filtraba las noticias. Y pues tú sabes, tú y yo que conocemos a Mónica Marván, es una persona muy correcta. Sí. Lo menos que tiene es andar este... Y es amiga de Silvia. Exactamente. Esas cosas no van con ella. Pero que ojalá que Mónica Marván ponga sus barbas a remojar, porque pues yo presiento que cuando falte doña Silvia, le van a dar patitas a la calle, tanto que ha cuidado los teatros, bueno, el teatro en este caso, y hasta le pueden inventar cosas, porque ya este señor recuerda que le inventó, te digo, estas declaraciones de que vendía las notas. Pues sí, entonces se complica para la familia. Correcto. Y bueno, Frida, como ha compartido mensajes y videos de apoyo, pues también le contesta a aquellos que deciden involucrarse en este tema. Cristian Estrada, su ex, fue uno de ellos, y dice, ¿sabes qué? Ahora sí ya me cansé y te expongo por asco que eres. Y Ferca ya sabe que le íbamos a poner Maximiliano al bebé. Sí, porque dicen que ese nombre él ya lo había platicado con Frida. Con Frida. Ya. Cuando ella se embarazó y que qué curioso que ahora le quiera poner ese mismo nombre. Entonces, pues qué triste. Pero a ver, aquí sí, a ver, Cristian es el primero, y Ferca en un momento que está viviendo tan bonito, que yo recuerdo la última entrevista que dieron juntos, que la misma Ferca dijo, ay, ya, ya dejen de estarle preguntando al respecto, ¿para qué se mete en esto? Cristian Estrada, ¿para qué opina de esto? Aunque le pregunten, dicen, oye, yo ya me quiero desligar, yo ya no quiero saber nada de eso. Necesita likes, necesita likes. Pues sí, pero él no contestó mal. Yo vi la entrevista y él contestó muy educado lo que le estaban preguntando. Pero de Frida hasta dijo, yo no quiero hablar de Frida, nada más vio el nombre del bebé. Y como Frida sabía que era el mismo nombre que ellos habían platicado, pero vamos, él hasta dijo, está aquí mi pareja, yo ya no quiero hablar de Frida, Sofía. Y contestó muy decente a la prensa. Pero él no opinó nada, nada dijo de eso, yo ya no quiero hablar hace tres años. O sea, el temendo del bebé, yo pensé que había opinado de Frida. No, no, de hecho dijo, yo de Frida ya no quiero hablar hace tres años. Ah, entonces disculpa. No, no, porque decía hace tres años que yo no la veo, digo, no sé, en la entrevista que yo fui, a menos que haya otra. Pero en esa no quiso opinar que era saliendo de la empresa, me imagino, no. Entonces no dijo nada, nada. Esa es la que yo vi, por eso dije, si ya estaban diciendo que ya no quieren hablar, que era la última que yo había visto, pero pensé, y por la reacción de Frida, ¿qué había opinado? Pero de qué tema, a ver, dime, como comunicadora, le puedes preguntar a este individuo. ¿De su bebé? Que no sea de Frida Sofía. ¿De su bebé? No hay carrera, no hay trayectoria, no hay algo artístico, de lo cual puedes echar mano en una entrevista. Claro, lo único que sí dijo es que, porque le preguntaron, oye, pero tú estuviste con Alejandra Guzmán. No, ya les dije que no, que yo no tuve nada que ver con ella, solo era su amigo. Y cada vez que ella me llamaba, yo acudía para apoyar. Eso fue lo único que dijo de la familia. Pero bueno, pues eso sí. Y ahí sí, pues Frida, si le van a poner, con un bebé no. Si le quieren poner ese nombre y lo habían platicado, pues eso ya, o sea, también, con un bebé no, yo vi. Sí, pues es difícil. La delicada situación que enfrenta Enrique Guzmán por las graves acusaciones de su nieta Frida Sofía ha dividido opiniones entre los famosos Angélica María, quien tiene una amistad con él, bueno, de toda la vida, porque han cantado desde hace mucho, pues así reaccionó. Tras el reciente escándalo que provocó las declaraciones de Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán por supuestamente tocarla de forma indebida a los cinco años de edad, la señora Angélica María y su hija Angélica Vale declararon lo siguiente. No, bueno, nos lo podemos imaginar, porque somos muy cercanos. Pero preferimos hablar de nuestro hijo. Espérate, te operas. Me imagino que toda la gente quiere saber porque somos muy cercanos. Es que sí es lógico. como, bueno, a Silvia, Alejandra. La verdad es que no podemos opinar, porque no tenemos la menor idea de lo que haya pasado, ni de lo que están diciendo, ni de lo que están diciendo, porque tampoco estamos enteradas de un texto de miedo. o sea, no podemos decir absolutamente nada. Sin embargo, ante la insistencia, durante la conferencia virtual, madre e hija aseguraron que don Enrique Guzmán siempre fue un caballero. Sí, te puedo decir es que yo, Enrique Guzmán, lo quiero mucho. Enrique Guzmán, yo lo quiero mucho conmigo. Siempre ha sido un ser maravilloso, no nada más conmigo, sino con mis hijos. Y respetuoso. Sí, toda la vida. Entonces, es lo único que conocemos. Yo lo conozco desde los 17 años y fue siempre respetuoso. Por otra parte, Angélica María y Angélica Vale presentaron un concierto virtual cantando juntas por primera vez y eligieron el 8 de mayo para poder presentarlo y así festejar a todas las madres en México. Es brutal trabajar juntas. Estamos muy contentas, nos entendemos, nos llevamos muy bien, nos divertimos tanto y además hay una respuesta. A veces uno tiene que trabajar con gente que no encuentras una respuesta como con una pared. Aquí no, aquí hay mucha respuesta. Aquí está. Todos los días en el sol, Froyo Machuca. Pues mira, si es tu amigo, haces bien, ¿no? En no atacarlo y defenderlo porque es su amigo y si con ellas se ha portado bien, tampoco tienen por qué decir nada malo. Pero yo pienso que sí, se atestiguó, o sea, tantos años. Sí, claro, los pleitos de Enrique con Alberto Vázquez. que si se agarran a golpes, Angélica estaba en ese concierto. Claro, ella era la mediadora, ¿no? De hecho, siempre fue la... Con más mesura. Sí, era la que le decía tranquilos, era la única mujer, entonces siempre los aplacaba. Debe saber muchas historias, pero no quiere compartirlas. No quiso meterse, meterse. Por su parte, Cintia Clivo le da el espaldarazo a Frida Sofía. Se solidariza con ella. Recordemos que la actriz reveló hace unas semanas que fue abusada sexualmente cuando era joven. Yo creo que la ley es la que tiene que encargarse de esto. Si tú no tenías roto el imen, no había un tipo de abuso. Entonces, ahorita las cosas han cambiado, han cambiado muchísimo, han cambiado para bien. Y lo que yo me percato es que también ha habido como un abuso. Y yo, como neofeminista que me considero y que creo en la equidad de género, considero que deberían de tener bien cimentadas estas pruebas. Ahí le da su apoyo. Teniendo una hija, pues no podía suceder de otra manera. Sí, claro. Bueno, bueno, hay casos como el de Miurka. Hay casos. Claro, que ayer nos dijo el abogado que el testimonio de una víctima pues es lo más importante, aunque haya pasado tiempo y demás. Pero bueno, sí se tienen que hacer muchas pruebas para poder detener al agresor. No es solamente así porque yo lo digo, aunque un testimonio es importante. Exacto. Y bueno, Alejandro Gou también reacciona ante esta polémica y él aclara si volvería a trabajar con Enrique Guzmán en alguna de sus obras. Ante la polémica que envuelve a la familia a Guzmán Pinal, Alejandro Gou habló sobre la relación que tiene con Enrique Guzmán, asegurando que es un gran abuelo y un caballero. Enrique es un gran amigo mío, un gran amigo de la familia, su hija Daniela, soy padrino de Sofi y bueno, para mí es un caballero. Yo he producido mucho con él, he hecho obras de él como Sugar y bueno, mi experiencia como amigo y como jefe ha sido increíble con Enrique. Yo he convivido muchísimo con él, he tenido muchísima muchísima vida con él y sí puedo decir que yo no estoy ni a favor ni en contra de nadie, simplemente voy a contar lo que yo he vivido. Lo que yo he vivido que es un caballero, lo he visto cómo trata a las bailarinas, cómo trata el elenco a sus compañeros, cómo me trata a mí como jefe, porque sabe diferenciar tratarme como jefe como tratarme como amigo. Es súper cariñoso con su nieta, con la hija de Daniela Guzmán, pues viven juntos, imagínate. Entonces, yo no sé más del asunto. El productor contó que ha estado en contacto con Enrique y lo defendió a capa y espada. Hablé hoy con él, hoy se fue a poner su segunda vacuna y obviamente está triste, pues la gente que te inventen una así, yo creo que no está padre, no a nadie. Entonces, yo no sé, digo, no me gusta meter, nunca, mi carrera nunca ha estado en chismes, solamente hablo de lo que conozco, no defiendo ni culpo a nadie que quede claro, simplemente quiero decir que don Enrique Guzmán lo que ha trabajado conmigo y lo que ha sido conmigo como amigo es un caballero. Al preguntarle si a pesar de que se rumora que tanto Frida Sofía como Enrique Guzmán tomarán acciones legales, trabajaría con la estrella del rock, dijo. Cosas legales yo no sé nada, yo nada más sé que es mi amigo y lo voy a respaldar como amigo y como jefe, tenemos muchos planes con él, sigue en el streaming al aire, va a regresar a Jesucristo Superestrella Enrique, tengo otros planes con él, queremos hacer con Angélica María junto con Sergio Gabriel, otra vez la pareja de oro, o sea, la vida tiene que continuar. Enrique Guzmán es mi amigo, cuenta con mi respaldo como amigo, lo tendrá toda la vida y la familia tendrá mi respaldo, mi ahijada, mi amiga Daniela y toda la familia Rosalba tiene mi respaldo porque son mis amigos. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Pues es lo que te digo, que cada quien habla como le va, ¿no? Y además le da ganar dinero, no se va a pelear con la feria porque el señor pues ha sido taquillero, sus conciertos del rock and roll siempre agotados y como dice, ya deben tener papeles firmados porque está en Jesucristo Superestrella, una gira que ha quedado pendiente por la pandemia, entonces pues el señor Gou no se va a pelear con su dinero. No, ya vas a ver, algo que dijo y es real, a ver, a mí no me gusta estar metido en polémicas que a veces las figuras que están en sus obras de teatro lo llevan hacia ese lado, pero pues dicen que los amigos en las buenas y en las malas, entonces él aquí está demostrando ser un gran amigo y pues sí, un gran jefe. Pero es como lógico, ¿no? Porque si trabajamos nosotros juntos y algo pasa con alguno de nosotros pues vas y preguntas, oye, ¿es cierto que Alex dice esto? ¿Es cierto que Johanna, esto? Es lo más normal que con quien ha convivido Enrique pues la gente quiera preguntarle cuál es su relación con esa persona, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en esa frase de que con los amigos pues en las buenas y en las malas, pero no puedes ser amigo de lo miserable. Pues es que... No, ahí sí no. Es que tal vez contigo no fue así y no te atreves. No puedes ser amigo de lo miserable. Sí, no, no. Cuando hay ese tipo de acusaciones sí está muy duro. Oigan, María Elena Saldaña más adelante reacciona tras el accidente automovilístico que tuvo su hijo hace unos meses. ¿Fue o no el verdadero responsable? En unos minutos en Pájaros en el Alá. Y el día de hoy además de todos los compañeros habituales Tino, Tatiana, Marianita. Saludos. Esta es una mesa elegantísima y el día de hoy pues vamos a platicar te cuento a ti Tatiana que no has estado simplemente vamos a platicar entre amigos como si estuviéramos en un cafecito en una sobremesa. Maravilloso. No, no, no. Menos en Pau, menos en Pau porque luego yo me voy con más cuidado y Pau es más directa. Pero algo vamos a empezar con algo live. ¿Qué película te ha hecho llorar, Tatiana? Ay, bueno, muchas. La verdad es que muchas pero... Papas sin casos. Híjole, no. Papas sin casos. Y ¿sabes cuál? Pánico en la montaña que hiciste, ¿no? Ah, Vacaciones de Terror segunda parte. Lloré de terror. No, no es cierto. No, la de Bitches, la de Mejores Amigas con Beth Midler y Barbara Hershey. Sí. Esa me hace llorar mucho, mucho. ¿Tú lloraste con el Titanic, Poncho? ¿La del Titanic? Sí. ¿O con la Titanic? No. Ay, concho. ¿No se acuerdan de la Titanic? ¿No lloraste con la cernesa de la mano así, Poncho? ¿Sabes con cuál sí lloré? ¿La vencí? No, pero lloré de otra cosa. ¿No lloraste? No, ¿sabes cuál sí está bien fea? Hay una que se llama El Campeón. Ay, buenísima. Que es, ya, ya tiene muchos años. Con John Boyd, el papá de... Exactamente, que es un boxeador y la vida de boxeador. Dios, no cuento el final, ¿verdad? Claro. Pero es terrible. Porque el Titanic se hunde, la verdad. Perdón por... Por Mariana. Por echar a perder. Por el spoiler. ¿Por Mariana con qué? ¿Con cuál película te acuerdas que lloras? The Room. Ay. Cuando el niño está... Sale y ve al cielo, que se desenvuelve y ve al cielo. Uy, lloré como... Qué película la Vieron. No la he visto. No saben qué buena está. Es durísimo. Y ese momento de ese niño... Son segundos, pero... Las guerras de los niños, perdón, pero esas son veranísimas. Hacen un miedo que no vean. No, no, no. Pero cuando Matías... Cuando Matías... Yo lloré con el profesor y que le cantaba. Por Mariano, profesor, por favor. ¿Esa no? Si queremos... Oh, señor, mi señor, porque si me mueran profesor... Y el anciano profesor tiene la edad de nosotros ahorita. ¿Cómo se llamaba el perro, Tino? No, pobre, ya se murió. Ay, ya se murió. ¿Cuál perro? Mira, salían con un perro, ¿te acuerdas? Claro. Superman. Que no era tal Superman, era Mari. Era una perra en realidad. Ay, andaba probando que era perro. Para el papel le cambiaron el sexo al perro. No, se llamaron Tino. Pero era más lista que el hambre. Era madre. Era más que todo. Vamos. Ahora para que empiece Candente, Charlie, ¿cuenta alguna intimidad de los aquí presentes? Es muy temprano. A ver, ¿un día cachá Tatiana? No te pases de danza, ¿eh? ¿O de qué? ¿Cómo me dice? ¿De aquí a presentes? ¿Un día había Tatiana? De los presentes, o sea, de alguien de aquí. ¿Alguna intimidad? ¿Alguna intimidad? ¿Alguna intimidad? ¿Alguna intimidad? ¿No te vas a enojar? ¿Otra vez? ¿Cómo es el que más le puede pasar? No, la verdad les digo en serio, soy un cero chismoso. No, 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 no sé. O sea, algo que nunca has contado. Yo tengo una intimidad de Carlos Arenas. Yo digo que mucho compídele al tiempo que vuelva. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué película! Eso sí es una intimidad. Música de rasmano. ¡Claro! ¡Hombre, hombre, hombre! Lo que yo he llorado con esa película. Elis Maquina y Robert Collier. Me acuerdo porque la veo, y la veo, y la veo. Pide al tiempo que vuelva. Y a llorar. ¡Claro! Pide al tiempo que vuelva. Oye, Tatiana, cuéntanos un poquito hablando de eso que hablas de las películas, Mitali. Una intimidad de... Yo me acuerdo súper bien de tus películas y esa de terror con Pedrito Fernández. Vacaciones de terror, segunda parte. ¿Qué onda con los efectos especiales? Oye, la verdad, Vacaciones de terror, segunda parte, Talina. Una película que ahorita ya es como de culto. Es así como que una película que tienen que ver... La muñeca. ...que además salía una muñeca diabólica. ¡Horrible! ¡Horrible! ¿Quién es Anabel? O sea, no era para niños. Exacto. De hecho, hicieron muchos memes de que antes de Anabel era la de Vacaciones de Terror. Que manden a los creadores. No era de niños, era de adolescentes, no sé. Pero sí daba miedito, la neta. Sí daba miedito. Y además los efectos sí costaron muchísimo dinero. Me acuerdo que sí tuvo muy buen presupuesto. Ahorita a lo mejor la ves y dices, ay, bueno, pero ahorita... ¿Pero te daba miedo hacerla? O sea, en el momento me imagino los que hacen películas de terror, si te daba miedo o no. O pasó algo raro, quizá pasó algo raro en el foro. Queríamos que pasara algo raro, porque además estábamos filmando en los Churubusco, de seis de la noche a seis de la mañana. Ah, la madrugada. Siempre era en la noche, porque tenías que hacer seis de la noche, pero nunca pasó nada. Lo único que pasó fue que... Joaquín Cordero, que salía de mi papá, se cayó de un arnés y se quemó tatito el ojo con un estopín, pero el señor... Es que él nos contaba que no aceptaba dobles, ¿no? Cuando lo entrevistamos aquí, él decía que hacía todas sus escenas en todo. Entonces así se quemó el ojo. ¿Era Margarito rasurada la mujer? Ay, yo estaba enamorada de él. Guapísimo. Y estaba casado con Alba, la hermana de Maxine. Era el Tony Curtis mexicano. Claro. Oye, y si vemos un video tuyo para que nos diga... Sí, sí, sí. ...qué pasaba en esa época. Vamos a ver a los que tenemos por ahí. ¿Qué video tenemos por ahí? Con el video. Las chavas, me suena tanto como un himno que por qué no le cambias algo de las mujeres o algo. Y entonces quedó Chicas de hoy. Ay, Tatiana, y también hiciste Koeman, ¿verdad? Sí, bueno, eso fue lo primero. Ay, ¿cómo olvidarte? Yo me ponía frente al espejo, yo me ponía frente al espejo con un cepillo. Lo siento. Sus ojos son sinceros. ¿Pero qué era Koeman? Sé que dicen la verdad. ¿Qué era una ópera rock? No lo puedo creer, Pau. Qué emoción. Yo quería hacer una ópera rock, era una ópera rock, la primera ópera rock mexicana. Es que sí me suena, pero no me acuerdo. Era en los televiteatros, era de Irene Sabido. Estaba José el Soñador en el 1, y Vaselina, y ellos en el 2, en la tarde estaba Sasha Montenegro, y nos cruzábamos por los pasos de Gato para verla. Claro. Haciendo como... Increíble. Se llevaban ustedes, o sea, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 83. ¿En el 83? Fue en el 83. Bueno, ahí me tocó en el 84, es que ustedes seguían. ¿Esa era Cuman en el 84? Sí. ¿Cuman fue en el 84? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Yo no te lo he hecho en el 84, pero cómo iba la canción, Pau, porque mira qué intensidad le pone. Es que... De las de Parchís, ¿cuál es la que más te gustaba de las que has hecho en tu época de música infantil? Cuéntanos, cuéntanos. Porque grabé varios covers de cuando se me acabaron todas las rondas infantiles. Grabé... Hola, amigos, ya estamos aquí. Y abría mi show con este. Pam, pam, es nuevo, si alguien no lo ha visto, que se pique en mí. Oye, Tingo, nos lo sabemos todos, ¿eh? Tengo una, ya. O sea, Tino, ¿cuándo fue la última presentación de Parchís? O sea, ¿en qué año, en qué evento? La última presentación fue en el 2019 con Gira Tour. Nos reunimos para hacer Gira Tour. No, bueno, pero de chavitos, o sea... No, de pequeños, de pequeños, de pequeños. Hace 30 y muchísimos años, casi 40, tira. Oye, y aprendí muchísimo de Parchís con el documental. Estuvo bárbaro, ¿eh? Bueno, fue el suceso que de alguna forma nos devolvió a la actualidad como para iniciar Gira Tour en el 19, que luego se paró por lo de la pandemia. Tienes que aconsejar el sol, lo olvídate. Pero lo pasaron difícil de chavos, lo pasaron difícil. No lo pasamos difíciles, Pau. Nosotros éramos críos y nos divertíamos muchísimo. Mariana se habrá visto también porque lo vivió parecido. Estábamos jugando todo el día, además, en vez de estar en el patio del colegio, estábamos en platos de televisión, encima de un avión, en un escenario, gozando del cariño de la gente, con lo cual era maravilloso. No tienes conciencia del trabajo, de las horas, hasta más adelante. Cuando eres crío, estás disfrutando. Además, los niños tienen pieles alcalinas, no se les gasta nunca. O sea, luego, conforme te vas haciendo un poquito mayor, ya con 16, dices, hostia, hostia, pesa un poco. Pero al principio era un juego... La pasaban fenomenal. Estamos aquí platicando de la creatividad porque los mexicanos nos pintamos para eso. Somos grandes mentes, somos personas que siempre buscamos innovaciones para transformar nuestra calidad de vida. Y prueba de ella, familia, son algunas transformaciones que hoy nos viene a platicar Gina Jaramillo, directora general de la revista Chilango. Bienvenida, Gina, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Qué gusto. Muy contenta de estar aquí. Platicando cosas bien bonitas. Sí, de artículos súper interesantes en la revista. Sí, pues, les platicamos ahorita fuera del aire, acerca de la importancia de la creatividad. Y para mí, Mariana, también la creatividad da muy de la mano del ingenio. A mí, de repente, me sorprenden el día a día gestos creativos de quienes habitan en esta Ciudad de México, que dices, híjole, ¿cómo no se me ocurrió? ¿Cómo no está patentado eso? Claro. Entonces, yo creo que ahí hay una parte muy importante en el vivir, en el ser, en el reconstruirnos. Y también, sobre todo, pensando en el planeta Tierra, en esta crisis climática que es evidentemente que nos está llegando y de la cual tenemos que ser parte, tenemos que comprometernos. Yo los invito, por ejemplo, a que desde la creatividad no tiren su ropa. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tienes algo que está en perfectas condiciones, pero ya no te gusta, la usaste lo suficiente, sientes que no se te ve todo bien? No son los calcetines, por ejemplo, así que dices, ya, hombre, ya los quiero tirar. Ya está, bueno, si tienes hijitos, hagan marionetas. Claro. No, como, este, hagan un saquito de semillas y pónganselos si tienen algún dolor. No sé, siempre darle la vuelta. Es que desgraciadamente hacemos esas cosas cuando no tenemos la necesidad, pero cuando uno realmente tiene esa necesidad, le buscas y sale tu creatividad interna. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero es que, ojo, yo creo que ni siquiera tiene que ver con la necesidad económica, porque hoy todos tenemos una necesidad de cuidar el planeta. Claro. Entonces, yo hago esta invitación a que pensemos en qué, dejemos de lado lo económico, pensemos también en qué mundo le estamos dejando a las futuras generaciones. Sí. ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Qué va a pasar con los ríos? De repente escuchamos plagas, por ejemplo, aquí en Xochimilco, uno de los artículos de la revista aborda un proyecto que está recopilando una plaga y la está convirtiendo en una fibra para realizar textiles. ¡Guau! Entonces, yo lo que creo es que es ahí, es ser menos egoísta, si no porque yo no tenga la necesidad o no porque yo crea que tengo resuelto mi vida en tiempo que yo esté en este planeta, voy a tirar basura, voy a generar cualquier cantidad de residuos tóxicos, al contrario, es decir, hoy estoy aquí y qué puedo hacer para que esta ciudad a partir de la creatividad sea mejor. Oye, ¿y entonces en la revista tienes esos tips? Todos esos avances, opciones de reciclar, de intervenir, de reutilizar. Está increíble. Y también hablamos de varios casos. Por ejemplo, hablamos de una nenita que tiene 26 años y ya colaboró con la NASA. Estamos hablando de muchos proyectos. Chilanga, claro. ¡Guau! Entonces, está bien interesante ver, ¿no? Ver este panorama, descubrir que... Que claro que de repente nos dejamos... Uy, hola, esta ciudad o todas las grandes ciudades del mundo tienen cosas terribles, pero también hay mucha luz, hay cosas increíbles, hay proyectos que van a la pena. Es que ahora sí que, perdón por la palabra, pero los mexicanos somos chingones. No, sí. ¿Estás de acuerdo? Los chinacos somos... Y creativos e ingeniosos como... El perro Bermúdez, ¿no? Sí, sí. Además le falta como tres brazos más. ¡Qué pasé, mi perre! Hay que trabajar más ese abrazo. ¿Cómo estás, señora? Buenos días. Esperando buenas noticias. Traemos ahora sí variadito. Poncho, ¿cómo estás? Bueno, pues miren, vamos primero con un poquito de política. ¿Qué va a pasar con el caso de Salgado Macedonio? Hay que esperar. Por lo pronto, bueno, ya está en el tribunal. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero mientras tanto, lo que sí hay que tener en cuenta son las heridas que dejó este caso. Sobre todo, entre el Instituto Electoral y Palacio Nacional. Porque, bueno, por una parte, el INE ya ha salido a decir que lo único que están haciendo es aplicar las reglas. Y claro, si vamos a jugar un juego de mesa, pues la persona no puede estar cambiando las reglas cada rato conforme vaya su parecer, ¿no? Porque si no, esto sería un caos. Y por otra parte, el presidente pidió que se llevara a sondeo la propuesta de Salgado de que si pudiera hacer o no este gobernador. Esto a través de una línea telefónica. Yo me pregunto, y le pregunto a usted allá en casa, ¿para qué son las instituciones? ¿O para qué está la ley? ¿Cómo le haríamos si entonces todo lo manejáramos por sondeo? Si, por ejemplo, tenemos a un violador o a un delincuente o a un defraudador, ¿qué pasa? ¿Lo vamos a juzgar por la ley que hemos trabajado como democracia? ¿O le vamos a preguntar, oye, tú cómo ves, ¿lo perdonamos o no lo perdonamos? Ah, no, así no se hace. Pero bueno, sobre esta opinión... Tenemos a un mandatario mexicano, dijo esto. A ver. Si estamos dando los primeros pasos para establecer una auténtica democracia y vamos a golpear así a la democracia, ¿no es exagerado lo que dije? ¿Es un atentado a la democracia? Entonces, ante esta polémica definición de democracia, pues ya ahorita nadie sabe, ¿no? ¿Cómo ves? No, a ver, yo lo que veo quizá más delicado no es tanto la ruptura que aparenta ser una realidad entre presidencia y el INE. Yo veo que aquí hay una ruptura importante, preocupante, entre el INE y la sociedad. Que no debemos de permitir. Un buen sector de la sociedad actualmente no está creyendo en el INE y lo están desacreditando antes de que sean las elecciones. Entonces, ¿qué va a suceder? Pero son propósitos electorales, Pancho. No, 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 claro, pero si no tiene credibilidad el INE ahorita con esta confrontación, porque mucha gente está tomando partido, ¿ah? Sí, sí, sí. ¿Creo en el INE o no creo en el INE? Entonces, ¿qué va a suceder en las próximas elecciones cuando el INE, antes IFE, era un organismo que gozaba de una gran credibilidad entre los mexicanos, ¿no? Y ahorita hay una ruptura. Y te digo, está lo de presidencia, obviamente, que es más que obvio, pero yo lo veo muy delicado con la sociedad, ¿eh? Porque hay un sector importante de la sociedad que no está creyendo en el INE ni va a creer en el INE. Y hay que... No hay que olvidar el pasado, porque, a ver, recordemos, vamos a ponerlos en términos futboleros. Teníamos un partido de fútbol en donde el equipo favorito era amigo del árbitro. Nos costó mucho a la afición que el árbitro lo sacáramos y pusiéramos un árbitro neutro. Eso ayudó para que el otro equipo que no era el favorito pudiera ganar. Pero ahora, ese equipo favorito, cuando tiene que defender el campeonato, está pidiendo que le pongan un árbitro como los que había antes, ¿no? Entonces, hay que tener un equilibrio. Por lo pronto, vamos a salir a votar. Y en otras noticias, otro tema que no quiero que quitemos el renglón, señora, en este sentido. Vienen más contagios. La Organización Panamericana de la Salud pide que reforcemos medidas tanto de vigilancia como de prevención porque viene un brote agudo, sobre todo en América Latina y el Caribe. Y ante este panorama, de verdad, es increíble que sigamos viendo a médicos y enfermeras privadas tener que manifestarse y dejar sus labores en consultorios y demás tanto en Chihuahua, Aguascalientes, Veracruz, Coahuila y Ciudad de México. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que les den vacunas. De verdad, aquí hacemos un llamado a las autoridades. Ellos tienen que estar en la primera línea de prioridad, independientemente de que no estén en la primera línea de COVID. Y no solo enfermeras y médicos privados, paramédicos, rescatistas, afanadores, funerarios, todas aquellas personas que están tratando directo o indirectamente con COVID, tendrían que estar siendo vacunados. Sí, digo, aquí creo que nos solidarizamos, ¿no? Con este personal médico en general. No nos refirmos a doctores nada más, sino a médicos en general, porque pues están en un riesgo muy importante. Pero si eres un médico particular, ¿cómo han de decir que son fifís? Bueno, pero igual se contagian, ¿verdad? No los vacunan. O sea, el contagio, el riesgo ahí está. Atiendas a alguien que te paga o que no te paga. Y médico privado es el médico de la farmacia que cobra 10 pesos la consulta, ¿eh? Así también, ahí están los médicos privados. Sí, en estas farmacias es muy popular, ¿no? Y vas a ser un doctor muy económico. Y están en un riesgo muy fuerte, caramba. Entonces hay que unirnos y hay que pedir que se les vacunen, porque de verdad tenemos mucho, mucho que trabajar. Sobre todo, hoy en la mañana me decía un tuitero, oye, los funerarios, estamos tratando con personas que están y demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Oigan, y hay otra cosa. Esta situación que les voy a mostrar, señora, es el México bonito, el México que deberíamos de defender y el México que siempre podía pasar. Poncho, no estamos exentos que vamos manejando, te distraes, tienes un punto ciego, algo pasa, nos atarugamos y de repente estamos a punto de tener un percance. Sí, 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 bueno, pues así son los accidentes, ¿no? Pero cuando estamos en una sociedad tensa, en donde todo nos pone de malas, pues aún cuando yo haya sido el que tenga la culpa, me bajo, le mento a la madre, hago cualquier cosa. Pero vean nada más lo que pasó en esta situación. Vamos a ver, señor. A ver, ¿qué nos traes? ¿Es un taxi? ¡Use a tus espejos! Discúlpame, discúlpame. Perdóname, mi hermano, pero es que voy la sentí bien cerquita, güey. Discúlpame. Dale. Dobres. ¡Ah! Así de fácil. Mira, en vez de bronquearse, ya carnal, ahí muere. ¡Qué bonito! El taxista sí cometió una irresponsabilidad, se le va a cerrar al motociclista. Los que andamos en moto sabemos que un cierre de esos te puede costar la vida y sientes que, bueno, no te quiero decir dónde se sube todo. Es más, aquí está el buen Charlie. ¿Qué más me voy a pasar a aplaudir? ¡Qué bárbaro! Sale cámara, carnal, así, ¿no? No hay bronca, así, viste. Ah, perdón, Pochito, no te vi. Sí, exactamente. Dale, dale. A ver, Charlie, tú eres biker, ¿ok? Y sabemos que un empujoncito no es de me sacudo y ya no pasa nada. Nos puede costar la vida. Ah, sí. Son segundos que... ¿Sabes qué pasa? Que la gente en el coche no lo entiende. Y cuando a veces no te ven y si es un error... Que es muy común, Charlie. Tú te prendes muy cañón porque... Te vas a matar. Y ellos, como nunca se han subido a una moto, no lo canalizan de la misma forma. Pero de verdad se te baja la sangre a los talones. No, es bien complicado. Y obviamente, pues, quiero pensar que en la mayoría de los accidentes de estos no hay mala intención, ¿no? Pero es que de veras, de repente, pues... Hay muchos que sí. Hay muchos. Si te voy a decir una cosa. Yo es que la mayoría no. Yo, no sé, no tengo las seis. Hoy es el día del ciclista y lo podemos volver también el día del motociclista. Sí. Hay que respetarnos ambos. Eso, hay que hacer lo posible. Porque aquí es... Perdón, ya hay que estar... Aquí el asunto creo que es estar bien atento cuando vamos manejando porque de repente nos distraemos con el teléfono, sobre todo ahorita. Ay, qué malo. Y entonces ahí, pues, imagínate nada más... No, son cosas mortales. Son cosas mortales. Y tú, tienes un punto ciego. Todos automovilistas tenemos puntos ciegos. Sí, claro. No lo vi. Y obviamente el motociclista con toda razón se enoja. Pero el taxista dijo, perdón, oye, de verdad no te vi. Y también el motociclista que se tranquilizó y dijo, sí, es cierto, oye... Oye, a mí me ha pasado que he estado a punto de pegarles así en el vidrio de date cuenta. Y no me di cuenta. Y te dicen lo mismo y se te baja como el coraje y le das la mano. Gracias, hermano. Gracias. Con cuidado. Y te vas hasta... Nos hicieron el ejemplo. En fin, oigan, y antes de despedirnos, híjole, si estábamos dudando quién nos podría ayudar a construir dos bocas o quién podría hacer los puentes o las nuevas cosas, les tengo a un ingeniero que, híjole, es una maravilla. Los militares son los que nos están ayudando. Este señor, mira, creo que es el próximo genio en cuanto a ingeniería y arquitectura. Vean nada más cómo llevó la mudanza este señor. Vean todo lo que le puse a la camioneta. Ojalá podamos correr el video y se van a nuestro México mágico. Que pasen buena mañana. Gracias. Es que la verdad nuestro México es hermoso, Tino, pero ¿conoces playas de México? ¿Qué tanto conoces el país? Conozco algunas, conozco algunas y además he disfrutado de ellas en tiempos inmemoriales porque ahora llevamos un año y medio guardados y no he podido ver nada. Cuando pase la pandemia te voy a invitar a Cancún para que conozcas porque es una playa, bueno, ya la conoces, pero hace mucho tiempo. Ahí estuve, ahí estuve. Hace 40 años, macho. Hombre, hace 40 años no pasa nada, macho. Yo te llevo ahora que pasé esta pandemia. Oye, pero yo te quiero recomendar una playa que es de mis favoritas y los lugares son impresionantes. Ixtapas y Guatanejo. Vas a comer unos mariscos deliciosos. Vas a poder hacer unos deportes. No me gusta el pescado. ¿Pero el camarón? No me gustan mariscos. ¿Pero las hamburguesas? Las hamburguesas sí. También hay. Hay muchísimas cosas en Ixtapas y Guatanejo. Tienes que conocerlo. Vamos a verlo. Venga. No, te va a encantar. Soy Oliver, en esta ocasión renté todo este avión para ir muy seguro a un paradisíaco lugar. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! A Ixtapas y Guatanejo. ¿Qué onda, Vania? ¿Cómo te va? Hola, sensacional. Muchas gracias. ¿Te hago slasher tú, ¿sá? Sensacional. Oye, mira, yo voy llegando a Ixtapa y me dijeron, ve con Vania y te va a relajar, pero chulo. Por supuesto, llegaste al lugar indicado. Vamos a comenzar. ¿Qué te parece con un circuito de hidroterapia y un masaje relajante? No se hable más. Pues vente, vámonos. Bueno, yo creo que ya fue mucha calma, ahora sí que vamos a la aventura. Pero mi buen Fred, a ver, cuéntame, ¿qué experiencia vamos a vivir? Que hasta el nombre se me olvidó. Ah, pues vamos a vivir la experiencia del C-Scooter aquí en Playa del Palmar. Y vamos a ir a bucear con un aparato que nos va a permitir ver el fondo marino con un poquito más de emoción. Ahora sí, ya disfrutamos de estas maravillas naturales, ¿verdad? Sí, exactamente. Pues bienvenidos en el Zacatoso, el arrecife de coral muy bonito aquí en Ixtapas y Guataneo. Exacto, ¿no? Y qué importante que estas actividades cuiden, pero el medio ambiente, ¿no? Para la conservación de varias especies, ¿no? Sí, es la base. Más bien, tenemos que entender que dependemos del océano. El gran productor del oxígeno, 80% del oxígeno está producido por los océanos. Y los arrecifes de coral también ayudan a captar el carbonato de calcio. Entonces, tenemos que tener arrecifes saludables, sustentables, para que podamos estar aquí disfrutándole para muchos años más. Exacto. Entonces, si me encuentro por ahí una langosta, mejor la dejo pasar. Le vamos a tomar foto, le vamos a respetar también esas vedas muy importantes y no vamos a llevar nada, no vamos a tocar nada, nada más puro recuerdo, pura aventura y pura diversión. Esa voz me agrada. Y entonces, ¿cómo va a estar el show de tu chunchesa? Ah, pues el C-Scooter, básicamente, primero vamos a iniciar la técnica básica de buceo libre o de snarkeling, la máscara, las aletas, el tubo, el chaleco. Cuando ya estamos en confianza, vamos a agarrar el aparato y vas a ver, podemos variar las velocidades, las profundidades, nos vamos adaptando a cómo se va a sentir más bien. Fíjate, creo que hay un pez globo aquí abajo. Ahora, es que el globo no es mi tía. Ah, no. También está al lado de una esponja azul y seguramente, no sé si ves, hay unos pez trompeta por ese lado. Tienen toda una orquesta. No te pases, oye, sí parece uno ahí pez en el agua, ¿eh? Ah, pues estuvo bien divertido, ¿no? Sí, no, la neta, muy recomendable, ¿eh? Excelente, pues una invitación para que conozcan Ixtapas y Guatanego, los arrecifes coralino, el ski scooter y, pues, más bien, bienvenidos aquí en Pacífica. Eso es todo, pues muchísimas gracias, ¿eh? Nosotros regresamos al foro de Sare el Sol. Oye, ¿y crees que con estas también se pueda llegar a la luna? Y se supone que está trabajando, Zahid. Yo quiero tener su trabajo, qué bárbaro, se le pasa muy bien. Oigan, les cuento que en Indy hicieron una encuesta súper interesante entre mujeres de 30 a 60 años acerca del trabajo dentro y fuera de casa. Una de las preguntas era, si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Y hubo una respuesta en la que casi todas coincidieron. Fíjense nada más qué respuesta más interesante. Que los días duraran 26 horas. Híjole. Tere Bermea, muy buen día. ¡El tiempo! Tatiana, querida, que gusto estar aquí. Hola, que gusto reencontrarme contigo. Gracias. Mira, yo no estaría tan de acuerdo en que el día tuviera más horas si no sabes qué hacer con ellas. Pero, ¿cómo sabemos qué hacer con ellas? Mira, hemos estado ya casi tres años hablando de las mujeres que hacen demasiado, Mariana, Tatiana, una de estas mujeres que se estresan, se enferman, se olvida de sí misma. Hoy quiero hablarles de estas mujeres que tienen agendas llenas, que tienen muchas tareas y que tienen tiempo para cuidarse, para atender sus sueños, para llevar a cabo sus metas más importantes, atender a sus seres queridos, tener amistades, etc. Y me puse a investigar sobre el tema y me encuentro el poder de las prioridades. De nada sirve que tengas 26. Esta imagen. Su vida es como un jardín. En el que tienen muy lindas flores y cuidan muy bien la maleza que se junta alrededor. El jardín es tu vida. Muy bien. Las flores son las horas y los minutos que siembras en ella y la maleza son todas esas tareas que pueden hacer que tu jardín muera. Hay de jardines a jardines, ¿no? ¿Qué tal están sus jardines? Están muy bien, la verdad. Yo siento que están muy bien. ¿El tuyo? Muy bien, limpiando la maleza. Sí, exacto. Limpiando la maleza. Entonces, cuando ustedes me preguntan cómo puedo saber cuáles son mis prioridades, ¿qué tanta energía te deja esto? ¿Qué es esto que estás haciendo? ¿Qué tanto te está acercando a esa meta? Y hay un ejercicio que es padrísimo, que es entender. Mira, las expectativas y las oportunidades son infinitas. El tiempo es finito. Todo el tiempo estamos eligiendo. Elige bien. Entonces, regálate unos minutos para imaginar cómo puede ser tu vida dentro de 10 años, 5 años, un año. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué mirada tienes en tu cara? ¿Estás relajada y feliz porque estás utilizando de manera útil tu tiempo? Esa es como que la consigna. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Con quién lo estás compartiendo? Mariana ya se fue, seguro ya se vio. Esa pensamiento, ¿a quién le voy a cancelar? Exacto. Y entonces, esto que viviste ahorita, que puso la cara que tiene mi querida Mariana, las decisiones que estás tomando hoy, cada hora, ¿te está llevando para allá? Pero te voy a decir una cosa, no sé si les pasa a ustedes, pero no es tan fácil, mi Tere, porque siento que al elegir se renuncia. Y si yo elijo no ir a la reunión que me invitaron hoy, que me muero de flojera, porque aparte me caen gordas, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No, a ver, cancelas, pero ya no te invitan, ya no te quieren o... Te voy a contestar con estas palabras que ojalá el productor las ponga en el pizarrón de allá afuera, si no las escribo yo. Las opciones o las expectativas, las actividades son infinitas. El tiempo es finito. Siempre estás eligiendo, elige bien. Me voy a mandar a hacer una pulsera y les voy a traer unas de regalo que diga, elige bien cada minuto, cada hora, cada florecita, porque así vas construyendo tu vida. ¿Qué te parece, Mariela? Me encanta, me encanta. Me llega además, como bien dices, me hace poner en perspectiva todo lo que he aprendido este año. Justamente este año me ha servido para eso. Para las prioridades. Porque era un tren de vida tan acelerado, una agenda tan rigurosa que llevar a cabo, tantas... Que el desacelerar me costó trabajo. Sí, claro. Pero entonces fui a eso. Y curiosamente, que me encantó, regresé a eso a través de mi jardín. ¿Jardín físicamente literal? Sí, tanto sentido para mí lo de la maleza, porque fue así, poner orden en la casa en general, limpieza con Claudia Torre, organizarte. Es lo máximo. Y luego hacer mi jardín y estar cultivando, estando con las niñas, haciéndoles de comer y cultivando plantas que están divinas, de verdad preciosas. Y ha sido eso, como entrar en, es que no tengo nada más que hoy hacer esto y esto y esto y no sentir esta ansiedad de... Pero es que había que hablar, pero es que no se puede. Nadie puede salir, estamos en casa. Es muy útil lo que nos compartes y hay un ejercicio último que pueden hacer, que es primero investiga a dónde se va tu tiempo. Durante 24 horas, si te aguantas toda una semana, apúntale a dónde, a la pareja, a la casa, lo que sea. Porque cuando sabes hacia dónde tienes la fuga del tiempo, vas a saber muy bien hacia dónde quieres ir una prioridad. Y qué es lo que te hizo feliz. Y qué es lo que te hizo feliz. Es una pregunta para hacerte antes de dormir, querida Tatiana. ¿Qué hice hoy antes de dormir, que valió mucho la pena mi tiempo? ¿A qué me hubiera gustado dedicarle más tiempo hoy? ¿A qué no me hubiera gustado dedicarle menos tiempo hoy? Te duermes y a la mañana siguiente haces lo que te diste cuenta. ¿Sabes qué se me ocurre, Mite? No sé si les pasa a ustedes, también el pensamiento. También, o sea, lo que hacemos con el pensamiento, desgastamos o gastamos muchísimo tiempo al día por estar pensando cosas tontas que aparte ni siquiera suceden. Y que ni están en nuestro control, además. Estás eligiendo dedicarle tu preciosa energía de vida a algo que no te hace feliz. Esa es tu prioridad ahorita, rumiar. Ajá. Bueno. Con todo respeto y amigas. Siempre que salgo aquí, Tere, me llevo mucha tarea. Mi cielo, te amo con todo mi corazón. Un gusto, Tatiana, querida. Tere, me llevo mucha tarea. me llevo mucha tarea. Tere, me llevo mucha tarea. ¡Aquí la moleza! ¡Uh! ¡Recuerdos! ¡Qué bonito! ¿Cómo estás? Estoy muy emocionada de estar en esta cocina con Tatiana y con María. O sea, es un sueño. A ver, todos los que me están viendo allá, vamos a estar así como de... Es como de nostalgia, ¿no? De reencuentros hermosos. Oigan, ¿les gustan los postres? ¡Sí! ¡Me encantan! ¿Qué creen? Hoy es jueves culposo. El jueves culposo es el mejor día de la semana. ¡Qué delicia! Porque toca postre. Y lo mejor de todo es que hoy vamos a hacer unos taquitos de manzanas súper fáciles. Les quiero contar que las tortillas de harina son súper versátiles. Puedes hacer un montón de cosas con ellas. Burritos, quesadillas, pero también postres. Hasta buñuelos. ¡Qué rico! Sería como una crepa. Más o menos. Utilizarlos así. Tortilla de harina. Tú eres más norteña. Yo soy norteña. Tú conoces de las tortillas buenas. La tortilla de harina, sí. ¡Qué rico! Pues bueno, ¿qué vamos a hacer para esta receta? A ver. Vamos a dividirnos. Si tú quieres, por acá, Tatiana, de este lado. Y tú por acá, Mariana. Sí. Miren, lo que vamos a hacer es picar la manzana así chiquita. Esta. Vamos a dejar una con cáscara para que tenga un poquito de fibra y de buena textura, ¿te parece? Y tú y yo por acá. Sí, un rellenito ya hecho. Entonces, lo que vamos a hacer es primero que nada tenemos que calentar nuestro aceite oleico. ¿Ok? Eso es muy importante. Segundo, vamos a tener todos nuestros ingredientes listos. Aquí tengo mis tortillas, aquí tengo un sartén caliente, otro sartén. Lo que vamos a hacer es agregar un poquito de mantequilla en el sartén que tienes por acá. Ok. La ollita. A ver. Con unos cuatro cubitos es más que suficiente. Ok. Yo tengo por aquí fécula de maíz. Lo que voy a hacer es disolver. Ajá. Miren, nada más. La fécula de maíz, ¿para qué nos sirve en este tipo de preparaciones? Lo que va a hacer es que la manzana al saltearse con la mantequilla va a empezar a perder muchísimo líquido y ese líquido no queremos tirarlo. Muchas veces, muchas mamás agarran ese líquido y lo cuelan, ¿no? Ajá. Pero todo el sabor de la manzana se queda ahí. Se queda ahí. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es rescatar todo ese líquido y que se quede todo en nuestro postre. Vamos a agregar aquí azúcar. Azúcar. ¿Cuánto de azúcar? ¿Como media taza? Un cuartito de taza, porque es menos cantidad. Ok. Voy a agregar vainilla. Mmm, qué rico. Y vamos a, si quieres le subo un poquitín para que sea más fácil. Aunque ya estaba calientito, de repente a mí me gusta estar jugándole a las temperaturas porque de pronto se nos puede llegar a quemar, pero bueno. Aquí está la manzanita. Gracias. Esto de tener una manzana en dos texturas es buenísimo porque tenemos la acidez y la fibra de la manzana y lo jugoso de la fruta al mismo tiempo. Gracias. Esta no. Esa es tuya. Ahí vi. Esa es para probar. Y ahora la manzana. Una manzana sin cáscara y una con cáscara. Para darle juego. Si a ustedes no les gusta tanto la cáscara de manzana, no hay ningún problema, se la podemos quitar. El chiste es que lo saldremos muy bien. Le vamos a poner canelíux por acá y yo voy a calentar un poquito mis tortillas. Es importante que calienten tantito las tortillas para que no se les rompan. Exacto. Ojo, otro truco. Si ustedes no tienen en casa palillos para hacer varios tacos a la vez, fíjense nada más esto que les voy a enseñar. Agarran la misma fécula de maíz que van a usar ahorita con las manzanas cuando se empiecen a cocer. Y van a agarrar una brochita, la pintan con un poquito de la fécula y eso va a hacer que se pegue la tortilla. Muy bien. Qué rico. O sea, no se les van a abrir todos. Perfecto. Vean por acá. Vamos a agarrar un poco del relleno. Ahí pusiste arándanos. Ahí puse arándanos que ahorita se los vamos a poner, arándanos y nueces. Pero primero como que quiero que se quede más cocidita la manzana y que no se nos llene de humedad el arándano. Entonces, hacemos un taquito así. Muy bien. Lo vamos a rellenar súper bien y bien apretadito le damos una vuelta y lo cerramos. Si no tuvieran palillito lo ponen para abajo hasta que se pegue la tortilla. Si sí tienen un palillito simplemente lo cerramos. La fécula de maíz es clave, ¿verdad? La fécula de maíz es clave. ¿Se consigue en cualquier supermercado? Sí. O sea, es como leche o qué. Es esta, nunca la he usado. Polvito. Es este polvito que tienen en todas las casas con los que hacen muchos atoles. Ah, ok. Eso. Y ahora, yo voy a trocear por aquí un poquito las nueces. Muy bien. O si quieres tú. Dale, dale, dale. Para que yo ponga todo del sartén. Miren, vamos a hacer esto. Vamos a checar la temperatura. Está muy bien. Cuidado que va a brincar un poquito el aceite. Checamos que esté bien de calor y muy bien. Si ustedes quieren. Tiene que quedar doradito. Tiene que quedar un poquito cocido. Estamos esperando por acá tantito las nueces, pero lo que necesitamos es que vaya agarrando ese saborcito y esa consistencia. Vamos a agregarle de esta parte nuestra fécula de maíz que van a ver, inmediatamente va a empezar a absorber todo el juguito de la manzana. ¡Qué padre! Y no es como que lo dejas reseco, o sea, si va a tener un poquito de jugo, pero al mismo tiempo se va a ir absorbiendo todo lo que estaba en el sartén. ¡Qué maravilla! Es importante que cuando van a disolver la fécula, sea fécula con agua fría. Esto nos ayuda a que no se haga bola. Échamela para acá. Vean, nada más la nuececita. ¡Qué delicia! Si ustedes prefieren pasitas, le pueden poner pasitas. Si no les gusta la textura ni de arándanos ni de pasitas, no le pongan nada. ¡Ay, no! Si quieren pera. Es muy buena combinación el acidito del arándano. ¿Verdad? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pero hay gente que prefiere mucho más las pasas. Entonces, si quieren pasas con pasitas se vale. Muy rico. Podemos inventar. Si está bien calientito, se van a dorar muy rápido. ¡Qué rico! Van a quedar muy bien porque van a ir pasadas por azúcar y canela. ¡Wow! Les quiero decir también que ya llegó Charly. Oigan, pero ¿saben qué quiero? Me lo está pidiendo el productor. ¿Qué cosa? Dice que tú eres muy buena para improvisar, Tatiana, tanto en la cocina como en la letra de las canciones. Digamos que más o menos. ¿Quieres que echemos un rap, pero sobre lo que estás haciendo? Ajá. ¡Eche malo, muchachos! ¡La música! ¡Ay, Dios! ¡Rap de taquito de manzana! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Preguele, preguele, preguele! ¿Sí soy o no soy? ¡Preguele, preguele! ¡Eche de manzana! Dice... ¡Taquito de manzana! ¡Súbele! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Taquito de manzana! Estamos preparando muy nutritivo, sano y llenador. ¡Taquito de manzana! Estamos preparando para todos los niños en su casa. No comino. No comino. No importa, no importa. No te preocupes. ¿Sabes quién te va a salvar? Linda y buenísima. Mira, échale. ¡Súbele la música! Charly se está burlando, sabe que no rapeo, pero le echo ganas a mis tacos de manzana. Marianita, no te salvas con el rap de la cocina, échale flow que tu tía te está viendo, a cámara. Manzana, manzana, verde, roja, amarilla, manzana, manzana, con nuez aranda no me pone feliz. Eso, y alguien que se está rí, rí, burlando de nosotros porque no es risa bonita, es Cristian, pásale Cristian, no pásale, no, sí, no te estamos preguntando a Cristian, entonces, y dice Cristian, y si lo rapeas mal te saco, te lo juro, un, dos, tres, cuatro, taquitos de manzana y yo voy a comer, y les voy a dar a todos mis compañeros, taquitos de manzana, Yo creo que todos tus compañeros te van a dar a ti, hijo. Órale, vente. Oigan amiguitos, si me voy a comer, si me voy a comer, taquitos de manzana, con aranda no y nuez. ¡Bien! Oigan y les quiero decir algo, si quieren también los podemos hornear, les ponemos aceite oleico totalmente horneable y van a quedar crujientes, maravillosos y deliciosos. Buena idea, para las loncheras del jardín, después de terminar el homeschool, se pueden ir al jardín con sus taquitos de manzana. ¿Saben qué? Puede ser como un postre, está súper elegante, le pueden poner un heladito de vainilla, un heladito de nuez, lo que ustedes quieran, la verdad es que es sencillo, lo pueden hacer con los niños. Marielita, taquito. Este no está caliente. ¿Quieres? Sí, cómo no. Antes no voy para atrás, Tatiana, vente para acá. Por favor. No podemos hacerle cruzadito, pero sí podemos compartir. Híjole, y esto es dulce de leche. Échale, por favor. Y entonces lo chopeamos en un... A ver, y dice... En el dulce de leche. Uno, dos, tres, un que ocho. A ver. ¡Ay, caray! ¡Qué rico! Familia, llegamos a la mesa con nuestros especialistas, nos conectamos a través de Facebook Live para responder todas sus dudas. Este día vamos a platicar de cómo cuidar el cerebro, importantísimo. A veces, de verdad, se nos olvida que también es un órgano y que hay que alimentarlo. Adelante, compañeros. Tienes toda la razón, mi Kiri. De verdad, tienes la boca llena de razón, diría mi madre, porque cuando nuestro cerebro se agota, la vida termina. ¿Cómo podemos cuidarlo? Por orientarnos esta mañana, nos acompaña el doctor Alejandro Gutiérrez. Él es psiquiatra y es muy conocido y reconocido, por supuesto, en redes sociales como doctor Alex. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Pau. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros, porque es un tema muy, muy importante, porque vamos creciendo y hay que cuidarnos, no sé, el aparato digestivo, el corazón y demás. ¿Cómo caramba se cuida el cerebro? Ajá. Sí, es un problema generalizado, porque el cerebro, al estar ahí escondido detrás del cráneo, somos negligentes con él, ¿no? No sabemos a veces cómo cuidarlo y muchas veces, como no lo vemos, tampoco hacemos nada por cuidarlo, ¿no? Entonces, vamos por la vida haciendo cosas que lo pueden dañar y tampoco hacemos cosas que pueden hacer que se beneficie, ¿no? Sin duda alguna, sí hacemos muchas cosas sin saber que lo estamos beneficiando. Entonces, la idea es cada vez tener más conciencia de que se pueden hacer muchas cosas todavía para mejorar su función. Sí, sí, danos consejos prácticos, porque ya estamos un poco de bajada, por lo menos cuáles te hablas. Ay, no, bueno, mírale, yo tengo 76 años y todos los días hago cuando menos cuatro crucigramas y dos sudor. ¿Ayuda eso? ¿Ayuda, doctor? Sí, sin duda, sin duda ayuda trabajar, ¿no? Porque uno de los factores de riesgo para que se deteriore la función del cerebro, por ejemplo, es la edad de retiro. Esto más común en países como Estados Unidos, donde se retiran a edades tempranas. Y ya no tener la actividad cerebral de manera constante, por supuesto que lo deteriora. Entonces, seguir haciendo algo como Sudoku. O ahora hay muchas aplicaciones, hay una que se llama Lumosity, hay otra que se llama Brain HQ, que ya son en el teléfono y tienen ejercicios muy padres. De alimentación. De alimentación, muy bien, ese es un tema que me encanta. Sí, omegas, exacto. Alex, omegas. Yo no hubiera dicho nunca que la alimentación verdaderamente favoreciese la conservación del cerebro. Sí, y tanto renunciar a ciertas cosas como agregar ciertas cosas. Cuéntanos, cuéntanos. Lo primero que yo les digo es, bueno, hay que dejar todo aquello que no nos está permitiendo funcionar bien o que está deteriorando la función del cerebro. Entonces, hay una regla mnemotécnica, es en inglés, luego yo la traduje al español y le puse gira tus días. Cada una de las letras significa un hábito que se tiene que mejorar o algo que está incidiendo sobre la función del cerebro. La G, por ejemplo, es genes. Los genes impactan directamente sobre el cerebro y muchas veces pensamos que ya tenemos esos genes, no podemos hacer nada al respecto. Pues sí. Pero sin embargo, sí podemos. Ahora hay toda una rama nueva que se llama la epigenética. Que dice, nosotros tenemos la capacidad de incidir sobre la respuesta de nuestros genes si se expresan o no. Y entonces vienen, todo el resto de las letras no se las voy a mencionar, si no se nos va toda la mañana. Pero hay dos cosas muy, muy claras que sí quiero mencionar. Uno es el flujo sanguíneo cerebral, una de esas letras es flujo sanguíneo, y la otra es inflamación. Entonces, todo aquello que incida de forma negativa sobre el flujo sanguíneo o sobre la inflamación va a producir un deterioro cerebral. ¿Qué es bueno para el cerebro, para comer? O sea, el salmón, el brócoli, el... ¿Qué es lo que podemos comer para mejorar nuestro cerebro? Primero pensando en flujo sanguíneo cerebral. Voy a decir aquello que no le hace bien, por ejemplo, la cafeína. Ok. Vaya, por la mañana es lo primero que nos atizamos para despertar. Y es mucho la cantidad, ¿no? Si se toman una taza por la mañana, tienen efectos benéficos, nos hace sentir levantados, más activos. Pero después de dos, tres tazas, entonces empieza a haber vasoconstricción, ¿no? Nuestros vasos sanguíneos se cierran, deja de subir suficiente, como dije la vez pasada, siempre digo, esto es el agua que sube al tinaco. El agua al tinaco. No, 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 ¿qué más tampoco debemos de comer? ¿Qué más? Bueno, tabaco, alcohol, por supuesto, ¿no? Hay que eliminarlos. Una copita de vino, yo tenía entendido, en la dieta mediterránea está incluido. Exacto. Pero más para el corazón que para el cerebro, ¿no? Sí, por supuesto, una copa, incluso hay un doctor que se llama Daniel Amén que ha estudiado cuántas copas pueden ser buenas para el cerebro y cuántas copas ya le empiezan a hacer daño al cerebro. Y él habla acerca, en hombres, acerca de cuatro copas a lo largo de la semana, ¿no? No juntas. O sea, ni una diaria. Ni una diaria. Ni una diaria. ¿Dónde van a dar 10% de brócoli es bueno para el cerebro? Sí, el brócoli, sí. El salmón. Hay muchas, el salmón por el omega-3, ahí en la parte de inflamación. La parte de flujo sanguíneo, lo que mejora mucho son algunas especias en específico. Entonces, cocinar con muchas especias como pimienta de cayena, cúrcuma, el quibre. Los picantes, ¿no? Los picantes. Los picantes también. Sí. ¿Cómo pueden aumentar? Yo no como picante. De hecho, hay muchísimas preguntas del público. Están atiborrándonos de preguntas, doctor. Ahí les va. Kiri, kiri. Gracias, compañeros. Mira, por ejemplo, Marily Velázquez nos dice, pensar demasiado en una situación también puede afectar el cerebro, no solamente físicamente. Y también nos preguntan que, ¿cómo saber si hay un deterioro? ¿Cómo puedes empezar a identificar que necesitas nutrirlo? ¿Cómo saber si hay un deterioro? Todos debemos de nutrirlo, todos los que tenemos cerebro, ¿no? El cerebro, a pesar de que es pequeño, requiere el 20% de los nutrientes y el 20% del oxígeno. Entonces, desde pequeñitos tenemos que educar a nuestros hijos a cómo cuidar su cerebro. Entonces, utilizar omegas en los niños desde pequeñitos o una dieta rica en omegas, aguacate, pescado, salmón, aceite de oliva. Por supuesto que va a tener un impacto muy positivo a lo largo de su desarrollo. También que eviten deportes de contacto, ¿no? Por ejemplo, los niños desde pequeñitos. Sí, porque son peligrosos. O sea, no es de que a cierta edad tenemos que empezar a cuidar nuestro cerebro, no. Siempre. Desde el principio, sí, sí. Siempre hay que empezarlo a cuidar. Para irragar y rigar sangre, ¿es útil pararse de cabeza, por ejemplo? No, no he visto nada al respecto. Ay, no me digas, doctor, porque lo hacemos muy seguido, ¿verdad? Es que son muy yogis. La postura de la yoga. Están muy yogis. Están muy yogis. Y se ponen así, haciendo el pino al revés. Bueno, vaya, vaya. A ver quién se pone a hacer eso ahora. ¿No sirve? Bueno, si les viene bien. Para irrigación, ¿no? Pero científicamente no hay datos. No, no he visto nada. De bonitas las fotos. ¿Verdad? No, pero sí les va a desviar las vértebras cervicales. No, no se los viene bien. O sea, puede que no les sirva para la inteligencia, pero las cervicales, cuando tengan mi edad, ya no se podrán parar al revés. No, no nos vamos a tener que ir, pero me encantaría que diera un consejo, por favor, a toda la gente que está conectando y que quiera cuidar su cerebro. Ok. Les sugiero que empiecen con un pequeño hábito al día, ¿no? Ya sea que decidan cortar un poco el consumo de azúcar, ya sea que decidan dejar harinas blancas, agregar más omega-3, hacer ejercicio. Pero escojan una cosa que les pueda ayudar en el cerebro. Hay muchísimas. Las comparto mucho en redes porque son tantas cosas, ¿no? ¿Cómo te buscamos en redes, perdón? Doc Alex. Doc Alex. Yo sí lo sigo en TikTok. Ah, yo lo voy a seguir. Es bien famosa. Ah, ya te voy a seguir. Ok, sí, sí. Muchísimas gracias. Regresemos mucho. Gracias. Continuamos. Gracias, Doc. Gracias, gracias. Ahora sí estamos en el canal. No nos para los docas, no nos para la boca. No se vio, Veré. Porque Veré también estaba aquí. Nos estaba explicando de qué teníamos que hablar. Exactamente. Nada, nada. Nos estaba asesorando. Pues ya está todo listo, ya está todo listo para que una vez más, hoy no me pueda levantar, levante el telón en esta ocasión. Bueno, pues los responsables van a ser nada más y nada menos que María León en el personaje de María, este Yair en el personaje de Mario y Jesús Zavala como colate. Tenemos todo el chisme previo al estreno. A casi nada del estreno de hoy no me puedo levantar en el Centro Cultural Teatro 2, todo el elenco confesó estar emocionado por reencontrarse con el público. Sin embargo, no pudimos dejar de preguntarle a Yair sobre la polémica que envuelve a su gran amigo Enrique Guzmán. La verdad, lo único que voy a decir es que deseo de todo corazón que esto pase a un lado positivo, que todo esto se arregle, que todo esto les dé ya paz en el alma porque me imagino que han de estar viviendo algo muy triste, horrible. Y yo lo único que puedo decirle a Don Enrique Guzmán es que tenemos una amistad tremenda, muy llevada, muy llevada, pesadamente llevada. Pero él es así y si él tiene ese rollo, yo también, ¿sabes? No decimos grosería, nos pintamos el dedo, nos lamentamos. O sea, todo el tiempo estamos jodiendo uno al otro. Yo, para mí, Don Enrique Guzmán se merece todo el respeto. A mí, desde que yo empecé en la academia, me ha apoyado todo el tiempo, me ha jalado todo el tiempo. Entonces, yo tengo, la verdad, puras cosas buenas que decir de Don Enrique Guzmán. María León protagoniza, junto con Yair, la obra de teatro basada en la música de Mecano y confesó sentir una gran responsabilidad cada vez que opina sobre la violencia de género. Me siento con una responsabilidad muy grande de apoyar, compartir, plasmar esta sensación del empoderamiento femenino, porque estamos buscando una equidad en cuanto a la exposición, al apoyo, al pago, a todo como mujeres dentro de la industria. Y no ha sido fácil, y no, la realidad es que todavía no llegamos a ese punto. Y todas, todas, yo creo que hemos sentido eso. Y para mí ha sido muy importante conectar con mujeres. Por su parte, Jesús Avala confesó que es un gran reto interpretar a Colate, quien lo encarnara a Luis Gerardo Méndez en la primera versión del musical hace más de una década. Este, nos tocó hacer el primer Colate y a mí el último. Entonces, este, pues estoy muy contento por eso también. Es, no sé, han sido tantos actores que han pasado por esta obra que cada vez, este, desde el primero hasta ahorita, pues te van dejando la obra más alta, más alta. Entonces, tienes que estarte preparando. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Ahí está, y va a ser muy taquillera, estoy seguro, porque todas sus temporadas lo han sido. Y ahí fue, la verdad, el despunte de Fernanda Castillo, fue el despunte de Luis Gerardo Méndez, el despunte también, ayúdame, Anita, este, el que hacía el personaje de Mario. Mario, el que ahora anda viajando por el mundo, Alan Estrada, también fue de ahí su plataforma. Y a mí me gustó con Belinda, no me gustó nada, la verdad no me gustó porque salía, ya sabes. Ella salió en Belinda. En Belinda, exacto, no era personal. Pero sí me gustó mucho con Ana Paola. Claro, entonces yo creo que María León, que sí es actriz de musicales, le va a salir mucho mejor, porque Belinda no perdía la pose, el zapato de Swarovski, el cinturón de no sé qué, se veía bellísima. Era pasarela, era una pasarela. Pero era más pasarela que actuación. No, yo nada más hacía cuentas de lo que traía encima la mujer, porque todo de diseñador, ¿eh? Sí, todo caro, eso sí. Pero una vez le caché unos zapatos Balín, ¿eh? Sí, le caché unos zapatos Balín, sí, sí, sí. Unos zapatos de los de suela roja Balín. Oye, un día les voy a contar la historia en trapitos de una actriz que se pintaba las suelas de rojo para decir que eran de esa marca carísima. Pero nombre y apellido, pero dices nombre y apellido. Sí, más adelante. Y esta es una sección en donde tocamos el alma. La gente con la que platicamos es de carne y hueso, no nada más, son artistas y les conocemos cosas. Entonces, imagínate cuántos años tenías cuando te conocí. Así que voy a incidir en preguntas que a lo mejor vas a decir. No, esa no te la contesto. ¿Sacos? Venga. Venga. Tus padres. Ay, mis padres santos. Pues son mi pilar, mi pilar. Y sin ellos no podría ser quien soy ahora. De verdad, sin su apoyo no podría. Dile a tu diana madre... Sí. ...cuánto la quiero y la miro. Te está viendo en estos momentos. Te mando besos, mamita. Te extraño. Estuvimos en un programa juntas. Sí. Bailando por la boda de mis sueños. Cómo nos divertimos. Sí, gozaron, ¿verdad? La mamá de Lucero. Y la mamá de Lucero, que es otra delicia. Ay. A ver, mi amor. Infancia. Tuve una infancia tan hermosa, una infancia feliz, llena de música desde mis primeros años, que eso fue lo que me marcó y lo que me hizo decidirme por ser cantante. ¿Mi cielo tenían medios económicos? Pues, yo creo que nunca me faltó nada, afortunadamente. Creo que vengo de familias muy trabajadoras de años atrás. No multimillonarios por herencia ni nada de eso, pero millonarios de herencia de valores y de saber trabajar. Así son los regios, mi amor. Sí, así somos. Muchos viajes también. Ay, mis tijos preciosos. Casandra y Andrik son mi motor y fueron parte clave también en mi vida para ser quien soy ahora y para ser quien soy también profesionalmente hablando. Porque cuando nació Casandra, pues, fue que le hice un disco infantil a ella sin planearlo. Pero, mi vida, cuando tienes tanto trabajo y tienes que enfrentarte a la maternidad y a la presencia y al ejemplo, ¿cuántas veces lloraste por estar lejos de tus hijos? Pues, una que otra. A lo mejor en algún festival del Día del Niño, pues, yo tenía trabajo. O en algún Día de las Madres, yo tenía trabajo. Este, tú lo sabes mejor que nadie. Yo lloraba como coyote, mi amor. Claro, porque, pues, sí, una mujer trabajadora y, sobre todo, imagen pública, pues, nosotros trabajamos al revés que los demás, ¿no? Cuando los demás se divierten o cuando los demás tienen su fin de semana, nosotros tenemos más trabajo. Hay una canción argentina que dice... Ay, qué belleza. Y yo era guau, como payaso de circo. Ay, qué bonita. La voy a buscar, esta canción. La voy a buscar. ¿De qué te arrepientes? De no haber seguido mi instinto cuando era chava. El instinto creo que es algo básico. Cuando algo no te late, cuando algo no es, no lo sientes buena vibra, aléjate inmediatamente. Pero luego vienen las opiniones, los comentarios, el a lo mejor sí, a lo mejor no. Este, pero nada más eso, de no haber seguido mi instinto. De todo lo más vivido, no me arrepiento. Feminismo. Creo que estamos todavía en pañales en el feminismo. Yo creo que en dos mil años más nos ponemos a mano. Es que es complicado. Digo, el movimiento feminista es maravilloso y es impresionante. Y creo que sí vamos avanzando, pero todavía falta mucho por hacer. Vengo de unas mujeres feministas, aguerridas, luchonas. Una abuela que marchó para que hubiera voto para la mujer. Y lo logró unas mujeres que trabajaron en un mundo de hombres al 100%, que fueron muy criticadas, muy juzgadas y que salieron adelante. Todas hemos trabajado en un mundo de hombres. Desde los homínidos se inventó desde la propiedad privada, mi amor. Claro. Ahí los hombres nos acorralaron y nos dominaron. Y las sillas están hechas por los hombres. La mejor sorpresa de tu vida. Ay, es que soy tan positiva que todas son sorpresas en mi vida. Me sorprendo muy fácilmente. Creo que no he perdido esa capacidad de asombro que tienen los niños. No he perdido esa niña de mi interior. La mejor sorpresa de mi vida ha sido todos los días saber que sigo con salud después de toda esta pandemia y todo lo que estamos viviendo. Que he estado bien con mi familia unida. Y que sigo vigente en los medios de comunicación. Qué impresionante lo que te quiero en mi vida. Gracias. Éxito. Ay, para mí es algo muy claro. Para mí el éxito es hacer de tu pasión tu profesión. Ándale, qué bonito. Porque sientes que no trabajas y la gente se da cuenta que lo estás haciendo con tanto amor y con tanto cariño. Con tanta entrega, por supuesto. Tienes éxito, por consecuencia. ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijos? Ay, híjole, cómo será. Qué cualidad crees que te haya marcado. Yo creo que mis hijos me van a recordar como alguien muy alegre y como alguien que luchó por sus sueños siempre. Como alguien que lo sacó adelante y que nunca se dejó vencer. Eso es lo que quisiera creer. ¿Nunca te criticaron tus hijos? No, nunca. ¿Siempre estuvieron contigo? Siempre. Me apoyaron al 100%. Sí. ¿Y cuándo fue que te decidiste a cantar para los niños? Cuando nació Cassandra, dicen que de las peores crisis salen las mejores ideas. Y lo tengo comprobadísimo. Cuando nació Cassandra, se había terminado mi contrato de la disquera. Me habían metado de las televisoras, de las radios y todo por malos manejos de mi carrera con la antigua administración. Y que todo salía mal. Entonces me quedé sin contrato, sin disco, sin carrera y con una bebé de 8 meses a la cual yo le quería cantar todas las canciones que había recordado en mi infancia. Y dije, bueno, pues le voy a hacer un disco a ella porque no me puedo quedar sin mi profesión, sin cantar. Y le hice un disco con una lista de canciones como Pimpón, El patio de mi casa, pero las hice en versiones actuales. Claro. Con música dance, con remixes, con música que yo quería que escucharan todas las generaciones, no nada más los niños. Y fue difícil, Talina, porque en un principio la gente no creía en lo infantil, no creía que yo venía de cantar canciones de rock y de pop con otra imagen. Y Kumán, no te olvidaré nunca. Claro, Kumán y con cristal de acero y baladas y de todo. De repente en infantil no me creían que me iba a vivir bien. Entonces fui picando piedra poco a poco y buscando espacios donde presentar el disco, donde presentar el show. Y poco a poco se fue dando. Después de dos años ya fue un éxito rotundo. Después de dos años me hablaron de Televisa para hacer el espacio de Tatiana, mi programa de tele. Y después de ahí se volvió pues una marca, Tatiana, un personaje. Diseñé yo mi vestuario también de acuerdo a mis... Las estrellitas y todo. Las estrellas, el corset con la estrella y las muñequeras y todo. Porque mi personaje favorito siempre ha sido la Mujer Maravilla. Yo te iba a decir ahorita. Seguro salió de la Mujer Maravilla. No, amaba yo a Linda Carter con la Mujer Maravilla porque tenía el lazo de la verdad y tenía su diadema que la aventaba y era un boomerang y atrapaba a los malos. Claro. Y las muñequeras paraban las balas. Entonces sí, fue como, fíjate, interiormente a lo mejor me estaba haciendo fuerte yo emocionalmente. Sí. También. Sí. Ya estabas sola. Para ser una héroe. ¿A qué edad te quedaste sola? A los... En 2001. En 2001 tenía... ¿Hace ya 20 años? Sí. Sí. Pues sí. ¿Y te atreviste a enfrentarte a la vida con dos hijos? Sí, a los 32 años. Me quedé... No me quedé sola. Yo decidí quedarme sola. Yo decidí alejarme de lo que me hacía daño, tanto a mí como a mis hijos, de tener paz mental y tener una calidad de vida bonita, sana. Y fue un duro momento, pero fue lo más maravilloso que me ha pasado. Del día más terrorífico de mi vida surgió lo mejor que me ha pasado en mi vida. Claro. Te quedaste sin tus casas, sin todo lo que habías logrado con tu carrera. Así es. Y te valió gorro. Sí, no. Principalmente tenía mi mayor tesoro, que son mis hijos. Mi suelo. Mi suelo. Tú sabes cuánto te quiero. Y cuánto quiero a tu loca madre. Ay, sí. Dile a la Diana, Diana con chinchin, que la quiero. Diana con chinchin, siempre le dices así. Nos estás viendo, Dianita. Te queremos. Mi madre santa y adora. Y queremos a esta criatura que pariste y que enseñaste y que viene de muy buena cepa. Exacto. Tatiana, para todos ustedes, jóvenes, niños, aquí hay una gran artista y gran música. Gracias. Que Dios te bendiga. Igualmente, Talina, te adoro. Te adoro. Te adoro aquí. Gracias. Familia, esta mañana estamos de manteles largos, como siempre, porque tenemos a uno de los mejores productores de teatro en México. Y me atrevo a decirlo así, ¿eh? Ha sido pieza clave en las obras más grandes de todo México. Y por esta y muchas razones más, él es un mexicano, un mexicano chingón, familia. ¿Quieren saber de quién se trata? Vamos a verlo. Desde niño, jugaba a hacer teatro, a hacer representaciones, sin saber que se convertiría en uno de los productores más importantes. Boris Gilbert nació en la ciudad de México, pero fue en Israel, donde comenzó su carrera como asistente de producción. Incluso, una de sus labores en aquel entonces, era comprar cigarros y café para los actores. Se convirtió en actor de teatro, bajo la tutela del maestro José Luis Ibáñez, quien lo llevó a formar parte del elenco Un Proyecto para Vivir, que se estrenó en 1976 con actuaciones de Guillermo Murray, Ada Carrasco, Carlos Bracho y Fanny Cano. En 1977, Boris Gilbert realizó su ópera prima, Los hijos de Kennedy, con los primeros actores, Susana Alexander, Héctor Bonilla, Julieta Gurrola y Norma Lazareno. Posteriormente, vendrían puestas como Sueños de un seductor, Claudia, Magnolias de Acero, Adorables Enemigos, El dinero me da risa, entre otras. Sin embargo, el sueño de Morris Gilbert era traer a México las mejores obras, los mejores musicales y que el público se enamorara del teatro, por lo cual hizo una mancuerna con Ocesa con un debut exitoso, la obra Confesiones de Mujeres de 30, que alcanzó 4.000 representaciones en dos temporadas. En este siglo XXI dio paso a obras internacionales en México, teniendo como cartas de presentación Hoy No Me Pudo Levantar, La Bella y la Bestia, Chicago, Los Miserables, Los Monólogos de la Vagina, Mary Poppins, Si Nos Dejan, El Rey León, Wicked y Mentiras, un musical con 12 años de éxito, todo bajo la supervisión del productor Morris Gilbert, que cuenta con 46 años de trayectoria y más de 100 obras en su haber. Por eso, Morris Gilbert es un mexicano chingón. ¡Famila, permítanme, por favor, pero me tengo que poner de pie, me tengo que poner de pie! ¡Famila, sale el sol! ¡Recibamos con un fuerte aplauso a Morris Gilbert! ¡Morris, cómo estás! También nos acompañan, bueno, el elenco de la obra Pequeñas Grandes Cosas, está Amanda Marcos, bienvenidos. ¡Morris, un placer que estés aquí con nosotros, hombre! Hombre, pues con mucho gusto, gracias, y me sorprendieron con este nombramiento de mexicano chingón. ¿Cómo no vas a ser un mexicano chingón? Estuvimos viendo los títulos de estas obras que han sido, bueno, icónicas en nuestro país y en el mundo, y sobre todo con 46 años de carrera. Sí, sí, son muchas obras, la verdad, es que es mucha historia, muchas aventuras, me ha tocado trabajar literalmente con toda la gente de teatro de México y de muchas partes del mundo, entonces, pues eso está padre, la verdad. Hombre, está padrísimo, y por eso hay muchas cosas más, ahora sí, como dice la canción, te queremos hacer entrega de este gran reconocimiento. ¡Hombre, gracias! Señor, bienvenido, y de parte del público de Sal, el sol, agradecidos por ese impulso al arte que, por supuesto, su trabajo le da. Muchísimas felicidades. Gracias. Para su vitrina de reconocimiento. Por supuesto. ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, por poner el nombre de México tan en acto en esto del teatro, es increíble, muchas gracias, Morris. A ustedes, gracias, gracias por este detalle tan padre, lo voy a guardar con mucho cariño. Gracias, Marianita. Y a seguir teatrando más. Hermoso. Claro, por favor, tú eres parte de este gran elenco ahora. Bendito sea Dios, estamos haciendo mancuerna, reabriendo los espacios con este gran, gran maestro, que de verdad le agradezco desde hace tantos años, tantas coincidencias, nos decimos almas gemelas teatrales, a mucha honra, he aprendido de él en muchos sentidos, y estamos haciendo una obra divina que se llama Pequeñas Grandes Cosas, es una obra que está en Teatro Milán, que es un espacio de la cual soy directora junto con Pablo Perroni, y eso es hermoso, estar haciendo equipo con él en una producción que es una obra de sus favoritas, que la conoció hace varios años, que decidió traerla a México, estábamos a punto de estrenarla el año pasado, regresamos a Semáforo Rojo, y entonces llevamos tres semanas en cartelera, y una cosa que me parece increíble es, Morris normalmente, ya lo vieron, hace producciones en teatros no menor aforo de 300, 500, 800, 2 mil butacas. En Teatro Milán somos un espacio que tiene 260 butacas, y que en este instante, que estamos a un 30% de capacidad, son 78 butacas. Entonces que él esté apostando para estar en este espacio por beneficio de la historia, de la intimidad que requiere contarse, es otra cosa que le agradezco y le aplaudo. Pero tenemos una noticia maravillosa que hace años no sucedía, y menos en este momento tan complicado para el teatro. Esta semana estamos añadiendo una función a nuestras cinco funciones, vamos a hacer seis funciones, dos el sábado, seis y ocho, perdón, el viernes, seis y ocho, sábado y domingo, cinco y siete. Pues mucho trabajo, ¿eh, muchachos? ¡Qué maravilla! Amanda, cuéntanos un poquito de qué va la obra. La obra es una relación pistolar, de una chica, Sherry Lestrade, y la gente a la que le escribió consejos. Y la gente que escribió fue abriendo su corazón a ella, y ella a ellos, y lo que sucede en la historia es, cada una de las cartas tiene una diferente pregunta, cada vez más profunda, y Sherry Lestrade cada vez abre más su corazón y cada vez escribe con más honestidad a su propio público, ¿no? Somos la comunidad de las cartas nosotros, Mariana y Sherry Lestrade, y las cartas son fuertes, profundas, conmovedoras, simpáticas, es la humanidad completa. Hay de todo. Sí, qué maravilla. ¿Cómo se han sentido de regresar a los escenarios con el público ahí aplaudiendo? ¿Qué se siente? Increíble, increíble. Lo primero es una sensación muy extraña porque estábamos acostumbrados a ensayar con cubrebocas, entonces ya cuando llegó la primera función donde había gente y nos quitamos el cubrebocas, fue una sensación como de, ay, estoy desnudo, estoy muy expuesto, y es muy extraño tener esa sensación de inicio, y luego que esté la gente, es... es increíble, y luego hablábamos el otro día que se siente como estrenar todos los días, porque no sabemos cuántas funciones vamos a tener, ojalá si estemos todos los fines de semana, pero pues dependemos de esta situación, entonces cada función realmente se vuelve única y se vuelve toda una experiencia con la gente. Oigan, y cuéntame una cosa, ¿esta obra es para toda la familia o cómo será? ¿Para que se vayan preparando en casa? No es una obra familiar precisamente, yo creo que es una obra para adultos, para adolescentes y adultos diría yo, no se habla de nada prohibido ni mucho menos, son temas muy fuertes, son temas de la vida de a deberas, cosas que nos pasan a todos en la vida de a deberas y que es muy saludable que la gente los escuche, porque también vamos a hacer catarsis en esta obra, vamos no nada más a ver el problema, sino la solución, lo que ella les propone de cómo enfrentarlo. Es que va a haber mucha gente que se va a identificar con lo que está viendo, ¿están de acuerdo? Totalmente. No es que no se identifique, o sea, toca una plétora de temas tan grande que en algún lugar te ves y te ves muy claramente, o sea, no es que ¡ah! Sí, sí, sí. Es así, ¡ah! Y lo increíble es que aunque no te identifiques, genera muchísima empatía, porque las historias son tan humanas, tan honestas, las respuestas de Sugar son increíblemente profundas, entonces aunque no sea algo que tú viviste tal cual, te puedes ver reflejado de alguna manera en ese personaje, o conmoverte con ese personaje. Oiga, pues les deseamos muchísima de las suertes, de verdad, la van a tener. Gracias, quiero, quiero, quiero. Y es un placer haberlo tenido aquí, muchas gracias. Muchas gracias. Vayan a vernos. Sí, vayan a este antro. Familia querida, en México hay una gran variedad de platillos que son únicos de cada zona, desde el desierto hasta el mar. ¿A poco no, Tino? Así es. Y en esta ocasión, Sahid se fue con Don Leo y juntos prepararon Percebe, que yo particularmente no soy fan, porque a mí el marisco no me gusta, pero vamos a ver, con esta receta heredada, conozcamos más en Heredando Sabores, a ver cómo los preparan. Lo dices muy bonito, Percebe, vamos a verlo. Percebe, Percebe. Solibers, en esta ocasión el platillo que nos van a heredar es el Percebe, porque el que Percebe alcanza. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Don Leo, ¿cómo le va? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, bien, bien, aquí estamos. Oiga, Don Leo, a ver, cuénteme, ¿qué platillo es el que nos va a heredar? Pues el platillo que les puedo heredar es el Percebe, que es lo más típico, el más tradicional, el más exótico, afrodisiaco. ¡Ay, ay, ay! El platillo donde les decimos donde se acuestan dos, amanecen tres, que es el Percebe. Disfrutar de sus manjares en varias preparaciones. ¿Cuántos hijos tiene? Seis, seis hijos. Entonces sí sirve, ¿verdad? ¡Uy, chulada! ¿Y qué es eso del Percebe? El Percebe es una especie, le nombramos crustáceo. Es como, es la tripita capturada en los altos oleajes, en la reventazón, que se da por macetas. Usted es el heredero de ese platillo, ¿eh? Así es, gracias a mi tío, a mi tío Leo, que me ha enseñado pues varias cosas a sacar y ahorita a preparar un poquito. ¡Oh, pero arriesgar el pellejo, va, para sacar esa delicia! La verdad que sí, es muy arriesgado, pero pues no hay más, hay que echarle ching***o. ¿Cómo lo va a preparar? A ver, cuénteme. Un Percebe preparado en varias especialidades, en varias formas para que lo disfrute. Y además... Hasta en pasta de dientes. Hasta en pasta y el salseo, la salsa que preparo también. Luego, así, el cevichito y hervido natural. Oiga, don Leo, ¿y sí vale la pena arriesgarse por esta delicia? Pues sí, fíjate que sí, también es sentirse uno bien y tomarlo como algo, como algo, como un costumbre, como un amor, como un ejercicio. ¿Qué tan difícil se te hizo? Más o menos, sí, se me dificultó un poquillo, pues, pero hay que aprenderle la receta al viejón. Pues, ¿cómo ven si ya los probamos? A ver, sí es cierto que muy gallitos y muy acá. Pues, hay que probarlos. ¡Oh! Lo rico. Ahora sí que se ve feo, pero espero que sepa rico. Ah, es una delicia. Esa es la especie más peligrosa para atraparlo, pero además, muy rico. Rico, rico. Pues, muchísimas gracias, don Leo, que estuvo todo rico, rico. André, bienvenido, es un gusto atenderlos. Esa voz me agrada y tú recuerda seguir aprendiendo más recetas, ¿eh? Para que sigas heredando tú también los sabores. Sí, claro, hay que seguir aprendiendo un poquito más, pues, le voy a echar ganas. Pues, nosotros regresamos al Foro de Sal y el Sol. Y vénganse, miren, porque donde hay tres van a haber seis, vénganse. ¡Gracias! ¡Gracias!